¡Ay, cabrón! ¡Ay, chucha cabrón! Tengo una sorpresita. Ajá. Acá. Acá los dos, los dos. Ok, espérate, es importante mencionar. Sorpresón. Aquí en Gallimbo, usted no puede interrumpir. Estoy aquí con Beto de Rahuayana. Mamá, esto está cabrón. Es una tremenda mierda, Jeremia. Te veo impresionar. Ok, vamos a darle. Oye, espérate, antes. ¿Quieres un chorro? No, no estoy bien. Ok, yo me lo voy a tomar. Salud. Lo van a necesitar. A ver, mamá. Arroz venezolano, señores. Bueno, muchachos. Llamé a Gongo y les traes un regalito. Ay, cabrón. Yo he visto a este mamabicho en redes. Cabrón. Tranquilo, te asusta. Ay, cabrón. Mira, mira eso, mira eso. Está bien grande la pana. Mire, ¿qué está haciendo? Está meando. Eso es lo de ella. Eso es lo de ella. Ten cuidado. La veo. Ok, para los que no saben. Gongo, papi. No, no, no. No, no, no. Gongo, Gongo, ¿verdad? Sí, Gongo, Gongo. Si yo la agarro por aquí no hay pego, ¿no? No, no, no te voy a decir nada. Holy shit. Para los que no saben, estos atorrantes aquí están virales porque esto es una plaga, ¿no, Gongo? Ahora mismo en el área central no la han catalogado como plaga como tal porque no está a nivel de islas. Pero ahora mismo en el área central están botales que estrepándose para las casas y todo. Cuidado, César, ten cuidado. Ay, cabrón. Mira cómo hace ruido, papi. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ves. Pero, ¿quieres coger para acá? Esta loca por morderte. Mira, 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 se quitó la... Mira. Abrió la boca. Mira, 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 mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, hijo de puta. Ok, páralos ahí, señores. Yo tengo que hacer una pausa para explicarles a ustedes quién es esa persona que de repente le llegó con la invitación de Jeremia a Gallimbo Studios. este individuo está viral ahora mismo en todas las redes de puerto rico él tiene una página que se llama gongo fishing y en realidad la vuelta de él en puerto rico hay una plaga bien intensa de caimanes que son como cocodrilos para mí yo en verdad hablando de ignorancia son como cocodrilos y este tipo caza cocodrilos caza serpientes culebras boa constrictor boa puertorriqueña hay unas diferencias que ellos pueden saber como que no esto es una boa que está en peligro de extinción en puerto rico son un animal de aquí versus nosotros son animales que alguien trajo un pecho o compre ilegalmente o trajeron de asia lo tiraron por inodoro y pues hay que bregar con esa plaga yo verdad no sé si estoy solo aquí déjenme saber los comentarios soy en términos generales anti reptiles anti serpiente anti lagarto anti lagartijo anti culebra anti todo animal que se mueve asquerosamente por el piso soo gracias al corillo mío que hicieron esta bromita súper chévere pero les voy a indicar les voy a enseñar algo bien particular para que tengan una idea de qué tipo de ser humano es gongo y de hoy síganlo y tripeen con él y de hoy síganlo y de hoy síganlo y el verdadero de mente vino aquí hay un estudio es también vira están bregando con una situación seria que hay culebra yo vi una culebra en mi casa a los otros días y fue la primera vez que fue horrible. Hay un problema en Puerto Rico porque el gongo está brevando con eso. Seguimos. Ya se quitó el bozal. Ya se quitó el bozal. No, cabrón, de verdad, gracias. Te quiero mucho. Lo que estás haciendo es patria, pero el bicho mío va a agarrar esa mierda. Haciendo patria. Ok, ¿cuánto pesa la grande? ¿Qué es la grande? ¿Una boa? No, esta es la pita reticulada. Igual que la albina. Esta es la boa. Esta es la boa con tristole. Esta es la cabunda más para allá para el oeste. Cabo Rojo, para allá jueguen moca, para allá. ¿Y esa es la de Puerto Rico? No, no, ninguna. Ninguna de aquí. Ahora mismo las que hay aquí, ninguna de aquí. O sea, son extranjeras. Estas son especies introducidas, las tres. ¿Y cómo llegaron? ¿Alguien las compró ilegalmente y las tiró por inodoro? Claro. Cuando ya no las pueden manejar. Como los caimanas, si no pueden manejarlas, las tiraron. ¿Cómo es el proceso de cazarlas? ¿Cómo es el proceso de cazarlas? Pues nos tiramos al monte. Eso de las 10 de la noche ya salen a comer. Son nocturnas. Salen a cazar los pollos porque ya no tienen que comer en el monte. Ya no tienen que comer en los montes, pues acuden a los ranchos, gallerines, se comen ovejos. La más grande que hasta ahora yo he visto en personas fue 15 pies con 4 pulgadas que se comió un ovejo de 30 libras. ¿Y cuán grande es esta? Esta tiene algunos como de 11 a 12 pies. Es como caga ligeramente. Eso es lo de ella. Eso es lo de ella todo el tiempo. ¿Y ella está cagando todo el tiempo? Esa blanca es proteína de lo que he comido. Sí. Pero esta no hace ganado, ¿verdad? No, esa no hace ganado. Esa no hace ganado, papi. Eso es una boba. Ok, eso. Tú no te atreves a ponerte la boba en el cuello. ¿Esta? Sí. Esta es la que tú... Cabrón, no lo hagas. No, esta es la puerta del cuello. No. Pero tú mismo, cuéntala. Y del cabrón. Lo perdimos. De Guillén. Dame esa bola, la grande. No, pero la que está chula es que Jaimo me va a cagar. Ya siento el cagazón. La que está chula es la amarilla. Y estas crecen... ¿Alguna de estas crece como aquella? Eh... Esa, esa... Esa también es pieza. Esa también es pieza. Esa se queda como 12 pies. Esa está bejaga. No, es esta. Esta. Esa es de esta misma especie. O sea, crecen igual. Esta está apretando más. Esa está apretando más. ¿Y qué hacen con ella después? Estudios. Lamentablemente, las duermen. A mí no cuando llegan. Pero para que las maten pegándole un tiro con un machetazo. Mira, ahora mismo está aquí. Tiene un machetazo, miren. Eso que está aquí parece que cuando más joven la trataron de matar. Y le hacen un machetazo obligado. Porque allá arriba no está hombre ahí. Pacho, cuidado que... Y la va a poner a la otra. Ella se va a poner a la otra. Esa es que peleen. Esa es que peleen, pero... Tira. Sí, sí, va a tirar. ¿Vamos a mover? Sí. Que se tire. Yo cago en el caos de ahí. ¡Ey! 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 Pero usted le quitaron las dientes. No. Mira ahí, mira las pilas de dientes. ¡Ey! No. Que va a irse a comer a la mía. No es tu pa' ir. Cuidado, Ider. No pilas, Ider. Así es mitos que las luchamos en el monte cuando las cogimos. Claro, está. Te la tienes que... Ya, usted no es un hijo de puta. Ya, serio. Estoy bien impresionado, cabrón. Hay que ser bien babilloso. Y como tú terminaste en este negocio... En verdad llevo cuatro meses nada más cogiendo la mía. ¡Ah! Crema duro. Desde chiquito pues siempre estaba en el monte y había, pero como cuando me puse para la vuelta de ella de ponerme a casarla fue cuando empezaron a salir la obra y pues vinieron unos paros míos de allá afuera y me ayudaron un poquito a perderle el miedo y le perdí algo así. ¿Y tú eres de dónde? De Agua Buena. De Agua Buena. De Agua Buena. No, gente coge una. Achopado. No, no. Esta es la que, esta es la que. Esta es la que. Esta es la que. De verdad. Esta es la chévere. Esta es la chévere. Les voy a romper el corazón a todos. Yo respeto el trabajo de ustedes y respeto la hombría y la valentía de usted, tuya, de Betty y de todos los bravos. Cabrón, esta bien mansita. Pero ¿por qué? No va a pasar nada. Cabrón. No, esta es la chévere. No hagan esa mierda. Porque la cosa llere que fue el que lo llamó a ustedes. Bueno, ahí lo tienen. Gongo Fishing PR. Los que no saben, ahora saben. Gongo Fishing no solamente es captura de estas, lo que yo pienso que va a ser catalogado de una plaga aproximadamente, esta serpiente gigante. Si no pesca, pesca. Si, yo lo tengo nadie. ¡Ahhh! ¡Echo de cabrón! No hagan eso a gente. Cuatro ya. ¿Cuánto tiempo ustedes están grabando esto? Hace comba metrado, comba es parte cómplice. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón sol! Pero, pero viste, no me cague tanto. ¿Cuán rápido se mueven ellas? Así de grandes no son tan rápidas. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Que no es rápida, canto hijuela de la puta! ¡No, rápida! ¡Como va así, nada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me vi bien! ¡Pero ya hay que demostrar que yo no tengo tanto miedo! Gracias a todo el mundo, suscríbanse a mi canal y te quedas tú afuera, camarógrafo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!